Déjame también decir que estos problemas... A ver, grábeme don David, la grave crisis que veo en un sector del periodismo mexicano también tiene que señalarse a nivel internacional. Fíjate que ayer en Twitter, o lo que llaman ahora X de Elon Musk, decía yo, si no era insultante lo que publicaba la agencia de noticias F. La agencia de noticias F decía, última hora, el 6% de la población de Gaza ha muerto, escuche bien, o ha resultado herida en los bombardeos de Israel. Ojo, fíjese nada más el fraseo. El 6% de la población de Gaza ha muerto o ha resultado herida en los bombardeos de Israel. O sea, la gente no ha sido asesinada. Es como, solo como ejemplo, ¿no? Al alcalde de Chilpancingo. El alcalde de Chilpancingo murió este fin de semana. No, lo asesinaron y lo decapitaron, hay que decirlo con todas sus letras. Por eso escribía yo, dígame usted, si esto que publica la gran agencia de noticias no es una reverenda mentada. ¿Murieron, dicen? ¿Murieron? Para hablar de estas y otras cosas, déjeme saludar a nuestra querida amiga, nuestra guía hacia la izquierda, mi querida Lina Duarte, que ya está lista para hablar sin censura. Querida Lina, así los medios, la verdad es insultante, grosero, es de lástima, de pena ajena que digan que la gente en la franja de Gaza, ante los bombardeos de Israel, están muriendo. Pues sí, es obvio, no nos hagamos pendejos, pero los están asesinando. Se está cometiendo un genocidio, mi querida Lina. Pues así es, querido Vicente, pues primero saludar a toda la audiencia y también agradecerte a ti que siempre este espacio está abierto, a diferencia de otros medios, para hablar justamente sin censura. Y esto además es particularmente importante el día de hoy porque se cumple un año, Vicente Toño, de la intensificación de este genocidio que incluso desde ahí, Vicente, tendríamos que estar empezando porque es impresionante que a pesar de las decenas de miles de asesinatos de manera sistémica que se habían dado desde 1948, hay académicos, universidades que se niegan a decirle genocidio, que se niegan los medios de comunicación, como bien señalas, a nombrar estos asesinatos cometidos por el Estado de Israel, financiados por el gobierno de Estados Unidos, y que han sido, insisto, la constante desde 1948, pero que todavía hasta apenas hace unos meses, o en el mejor de los casos, a partir de octubre del año pasado, empezaron a decir que sí era un genocidio. Son cientos de miles de muertos los que ha costado la idea de que los judíos tendrían que tener su propio territorio, su propia nación, y que, pues, lo que no dicen es que tendría que ser a costa del exterminio de otras poblaciones. Muchos años se habló de esta solución de un Estado, dos naciones, en donde pudieran convivir, y eso no ocurrió, ocurrió el desplazamiento, la ocupación, y ahora incluso ya con videos, yo me acuerdo, Vicente, el año pasado estaba yo narrando lo que estaba pasando justo aquí en Sin Censura, y los comentarios eran, bueno, lo recordará tan estoño, porque fueron varias semanas que estuvimos abordando esto, y la gente todavía nos decía, no, Alina, vete a leer la Biblia, ¿no? Tú no sabes que esto tiene que ver con un territorio, ¿no?, la tierra prometida y demás, y yo les decía, bueno, será la tierra prometida, pero ninguna Biblia, en ningún lado, dice que hay que asesinar a miles de personas, y ahora la cuenta ya va en más de 35 mil asesinatos, muchos de ellos, niños, niñas, mujeres, médicos también, a sabiendas incluso de dónde había brigadas médicas, Israel decidió bombardearlos, y ahora es muy siniestro, porque tenemos imágenes de soldados, de soldadas israelíes, asesinando, jugando, robando de los escombros, las casas hoy ya, pues que no están ocupadas en Palestina, burlándose, haciendo TikToks, teniendo música, ¿no?, abiertamente sionista, que es esta idea de una tierra, pero a costa del desplazamiento y el asesinato. Así que los medios han jugado un rol fundamental dentro de todo esto, son pocos incluso, yo esperaría que hoy, a lo mejor, todos los medios, aunque sea solo hoy, pues vuelvan a tocar este tema, dado que ha sido un año brutal de normalización también, de este asesinato masivo de palestinos, de palestinas, y además recrudecido hace un par de semanas, Vicente Toño, con la invasión de Líbano, hoy Israel no solo está atacando la Franja de Gaza, Cisjordania, también está atacando el sur de Líbano, donde ya asesinaron a 2.000 personas, muchísimas de ellas civiles, y también en Yemen. Entonces, podría desencadenar esto en una guerra mundial, y se ha minimizado que Israel está en su legítima, en su derecho legítimo a la defensa, cuando en realidad está bombardeando, a cuanta población civil quiere y puede dentro de la región. Así que hoy es un día muy importante que sigamos alzando la voz, va a seguir, el fin de semana hubo bastantes conferencias, marchas, sin embargo, hoy en la estela de luz, si no me equivoco, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una jornada, una velada, toda la tarde-noche, para quienes puedan asistir también, y seguir alzando la voz en contra de este genocidio, Vicente. Gracias. Gracias.